¿Qué cara? ¿Qué cara te acercas a mí? Si me tienes herido el alma Si en un tiempo trate de aguantarme Hoy no puedo, me falta la calma Yo no quiero contigo tomar Porque puedo perder la razón ¿Cómo quieres tenerme contento? Si sangrando traigo el corazón Mejor vete muy lejos, muy lejos Donde pueda tu nombre ahorrar Te perdono por el tal de roberte Que haya Dios te salva a perdonar ¿Qué cara te acercas a mí? Si me tienes herido el alma Si en un tiempo trate de aguantarme Hoy no puedo, me falta la calma Yo no quiero contigo tomar Porque puedo perder la razón ¿Cómo quieres tenerme contento? Si sangrando traigo el corazón Mejor vete muy lejos, muy lejos Donde pueda tu nombre ahorrar Te perdono por el tal de roberte Y ay, 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 Dios te salva a perdonar